Los juegos más molones de septiembre La primera parte no convenció del todo a los jugadores hasta que no llegó el contenido descargable. Bungie asegura no haber caído en los mismos errores y por lo tanto, Destiny 2 podría convertirse en el shooter multijugador del año. La saga vuelve con más fuerza, con una nueva historia, más personajes memorables y una narrativa mucho más cinematográfica. Knack regresa a PlayStation 4 con una nueva aventura para toda la familia y con modo cooperativo. Este monstruo tan simpático necesita nuestra ayuda para salvar el mundo de las garras del mal y también para resolver puzles y recoger todas las reliquias escondidas. Podemos dominar más de 20 movimientos diferentes. The Binding of Isaac Afterbirth Plus lo tenemos hasta en la sopa y ahora también se puede disfrutar en Switch con todo el contenido descargable. Es un juego de acción muy loco con aspectos RPG en el que los mundos se generan de una forma aleatoria. Esperamos que sepas hacer dos cosas a la vez, enfrentarte a hordas de misteriosas criaturas y recolectar tesoros y objetos para salir con vida. Monster Hunter Stories innova y revoluciona la portátil Nintendo 3DS. Este spin-off de la saga es un clásico RPG por turnos. En esta ocasión tienes que convertirte en un Raider y como tal tendrás que recolectar huevos de monstruos, criarlos hasta que eclosionen y viajar juntos recorriendo un gran mundo abierto en busca de aventuras, desvelar los misterios y entrenar juntos para librar batallas. Otro juego que tenemos hasta en la sopa y que ahora llega a Switch con alguna que otra novedad es Rayman Legends. Si no jugaste aún al título, aunque lo dudamos a estas alturas, este plataformas es ultra recomendable. Tiene multijugador local inalámbrico, minijuegos super divertidos, se usa al máximo la pantalla táctil, incorpora desafíos y los niveles de ritmo son una pasada. Pro Evolution Soccer 2018 se adelanta a FIFA 18. La eterna duda, ¿pro o FIFA? El simulador deportivo vuelve este año con nuevos modos y características de juego incomparables. La edición de este año, asegura Konami, trae los mayores cambios vistos en una década. Tendremos que verlo con nuestros propios ojos. Continúa o comienza tus aventuras en Doomworld con Dishonored, la muerte del forastero. La protagonista de esta entrega es Billy Lark, una dura asesina sobrenatural que tiene como misión matar nada menos que al mismísimo forastero. ¿Y quién es este misterioso personaje? Pues una figura sobrenatural que ha protagonizado los sucesos más desonorosos del imperio. Metroid Samus Retards es uno de los juegos más esperados para Nintendo 3DS desde que se anunciase este año en el E3 de Los Ángeles. Samus Aran se pone de nuevo al servicio de la Federación Galáctica en esta revisión moderna de la aventura para Game Boy de 1992 Metroid II Retard of Samus. Esta intensa aventura es ideal como primera inmersión en la franquicia, pero también encantará a los fans más veteranos de la serie. No todo iba a ser fútbol este mes de septiembre. También podemos jugar un buen partido de básquet con NBA 2K18. La nueva entrega llega con múltiples novedades. Ofrece una jugabilidad más depurada con una presentación visual que difuminará como nunca la línea entre el videojuego y la realidad. Te esperamos en la cancha. Los mayores luchadores de los videojuegos se enfrentan a los más poderosos campeones de los cómics en Marvel vs. Capcom Infinite. Libera frenéticos combates y decide quién es el campeón de ambos universos en este intenso juego de lucha del estilo arcade. Es un crossover ideal para los fans con una historia única, un montón de contenido y varios modos multijugador para medirse con cualquier rival del mundo. Ya lo disfrutamos hace tiempo, pero Dragon Ball Xenoverse 2 también quiere tener un hueco en Nintendo Switch. Puede revivir batallas épicas como el momento en el que Freezer destruye el planeta de Bechita, participar en combates clásicos del anime o visitar el distópico futuro de Trunks. El universo de Akira Toriyama celebra su 30 aniversario con Dragon Ball Xenoverse 2. Es otro juego de Wii U muy bueno, pero que no se supo apreciar lo suficiente. Ahora llega a Switch para intentar convencer a los jugadores. Incluye 16 personajes seleccionables aparecidos en la anterior versión y 5 luchadores adicionales. También aprovecha las capacidades portátiles de la consola. El juego de lucha está desarrollado por el director de Tekken y el programador jefe de Soul Calibur. Pokémon Oro y Plata llegan a la eShop de Nintendo 3DS, dos clásicos que se lanzaron en Game Boy y que son buque insignia de la saga. Mantienen la esencia del original y no se necesitará el cable link para las opciones multijugador y será compatible con Pokémon Bank. Con Pokémon Plata y Oro es una buena forma de revivir la infancia y también de echarle más horas a un juego con el que disfrutamos un montón. Y si antes hablábamos de Pro, ahora llega el momento de FIFA 18. Cristiano Ronaldo protagoniza este año la portada. La polémica está servida con la versión de Switch porque está capada y no usa el mismo motor gráfico que las consolas de nueva generación. EA vende muy bien el juego con las cualidades de Frostbeat, pero visto lo visto en la consola de Nintendo, no se podrá confundir la línea que separa el mundo virtual del real. Por fin, después de que se nos cayese la baba en varios E3, Cuphead se lanza en Xbox One y PC. Es un juego de plataformas e independiente con un estilo muy particular que emula las películas y cortos de animación de hace varias décadas. Estamos deseando jugarlo y puede que se convierta en el juego del año. O tal vez no, que hay muchos entre los que elegir. ¿Quién sabe? El hype lo tenemos por las nubes. Super Nintendo Mini se venderá como rosquillas y se convertirá en el objetivo de los especuladores. Esta edición incorpora más de 20 clásicos, entre los que destacan Secret of Mana, EarthBond, Super Mario RPG, Donkey Kong Country, F-Zero... En fin, titulazos además de Star Fox 2. La consola incluye más novedades como dos mandos, la opción de rebobinar y fondos de pantalla como marco. Si te gusta el vídeo dale al like, comparte y suscríbete al reino.net. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!